Nos sentimos felices muy bien, estamos ahí, genial Vamos a preguntar primero, ¿por qué nos sentimos felices? Alguien que me responda por ahí ¿Por qué se sienten felices el día de hoy? Porque Cristo vive en mi corazón y es aquí Silvia, muy bien ¿Otra razón para estar felices? Porque pagar Todavía no es fin de mesa Es que hay escena, hay otro que hay escena Todavía, todavía Muy bien, vamos a ver Ya hoy me siento feliz Ya sabemos cómo hacemos Los pasos son sencillos, ya Un, dos